Hola, Peti. ¿Conviene que salgan los niños mañana a pedir casa por casa? Y no, no. No, no. Me parece que suena el teléfono. Sí, me parece que suena el teléfono. No, yo no... Atendé, por favor. No, no escuché nada. ¿Está sonando el teléfono? Lo escucho mal. ¿Cómo reaccionarías vos si cuando estás en tu casa, cansado de la semana, no te querés levantar a atender el teléfono? Pero no tenés más remedio porque si no va a seguir sonando insistentemente. ¿Cómo reaccionarías vos si cuando atendés el teléfono decís hola y alguien te dice... Quiero contarte algo. Ah, sí, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Me prometés que no se lo vas a contar a nadie? No, ¿qué pasó? Estoy enamorado de mi compañero de trabajo. ¿Cómo? Me gusta mi compañero. ¿A mí me hacen decir esto siempre? Tiene unos brazos. Pará, pará. Compartimos el café. Sí. Yo tomo de su taza. ¿Qué? ¡Hala, pucha! Yo también, compañero. Reacciones. Reacciones. Ante situaciones inesperadas. Estas son las reacciones. Usted puede ser el próximo. ¿Hola? Hola. ¿Sí? Quiero contarte algo. ¿Con quién desea hablar, señor? Estoy enamorado de mi compañero de trabajo. ¿De qué? Estoy enamorado de mi compañero de trabajo. Bueno, fenómeno. Dele para adelante, compañero. Muy bien. ¿Hola? Estoy enamorado de mi compañero de trabajo. ¿Quién habla? ¿Cómo me le declaro? ¿Pero quién habla? Dame un consejo. No, no, no te puedo dar un consejo. Porque eso es propio de cada uno. ¿Sabes? Lo que tenés que tratar de pensar, de meditar, no está mal. No está mal lo que estás haciendo. Si te enamoraste, no está mal. Upa. Estamos en otra época. Hace 50, 60 años atrás no era lo mismo, pero ahora es distinto. Sí. Y bueno, y vos decíselo, decíselo y veis la reacción del otro. ¿Quién habla? Quiero contarte algo. Sí, ¿qué? Estoy enamorado de mi compañero de trabajo. ¿Ah, sí? ¿Qué le digo? ¿No tenés otra cosa que hacer? Dame un consejo. No. Mirá, un consejo. Sí. Date una ducha y te acostás. Hasta luego. Estoy enamorado de mi compañero de trabajo. ¿Cómo, cómo? Estoy enamorado de mi compañero de trabajo. Y bueno, tenga suerte. Me gusta mi compañero. Bueno. ¿Qué le digo? ¿Y yo qué sé? ¿Cómo me le declaro? Y lo que tenés en el corazón, mijo. Está fuerte. Suerte. Hola. Hola. ¿Quién habla? Quiero contarte algo. ¿Me prometés que no se lo vas a contar a nadie? ¿Quién sos? Estoy enamorado de mi compañero de trabajo. ¡Mátala! Quiero contarte algo. ¿Quién habla? Estoy enamorado de mi compañero de trabajo. Y bueno, son cosas tuyas. ¿Quién habló? Dame un consejo. ¿Yo qué consejo te voy a dar? ¿Cómo me le declaro? Ay, ay, ay. No sé. ¿Solo sabrás vos? Tiene unos brazos. Mirá. En este momento no te puedo atender. Hablale a otra persona que te pueda decir cómo tenés que hacer. ¿Estamos? Gracias. Usa boxers. Me gusta mi compañero. Ay, bueno. Arrabátenlo, qué sé yo. Dame un consejo. Ay, bueno. Está todo bien, poliamor. Poliamor. Estoy enamorado de mi compañero de trabajo. Ay, ya. ¿Qué me importa? Dame un consejo. Anda, déjate de joder, hermano. Dame un consejo. Sí. ¿Cómo me le declaro? Hay libros. Hay, este... Hay, hay, hay... Hay muchas cosas. Escúchame, ¿cuántos años tenés? Tiene unos brazos. Escúchame, ¿cuántos años tenés? Me enloquecé. Quiero saber qué edad tenés para que tú sepas con qué edad tiene la persona con la cual estás hablando. Me pincha la barba. ¿Me pincha la barba? Hola. ¿Cómo me le declaro? Ay, ay, ay. ¿Me hacés el favor y te dejás embromar? Sí. Dame un consejo. No, yo no tengo... No estoy para dar consejos a nadie. Déjame de molestarme, querés. ¿Cómo me le declaro? Ay, ay, ay. No sé. Dame un consejo. Pero no sé darte el consejo porque no sé quién sos. Decime quién sos. ¿No se lo vas a contar a nadie? No. ¿Me enamoré? Y bueno, te he hecho eso de vos que te enamoraste, pero decime de quién. Sí. ¿Y no sabés? No. Qué bien que le queda. ¿Eh? ¿Hola? Hola. ¿Quién es? ¿Quién habla? Quiero contarte algo. ¿Quién habla? Dame un consejo. Escuchame. Vos estás equivocada del número, me parece. Porque yo no estoy activa. ¿Y vos me decís que sos compañero de trabajo? Estoy enamorado de mi compañero de trabajo. Te vas a la... Hola. Dame un consejo. O me decís tu nombre o no te atiendo. Tiene unos brazos. Te vas a la raíz de la... No sé cuál es. ¿Cómo, cómo? Lo bicho. Me enloquece. ¡No! ¡No vamos a la pausa! Mano ya al 101.9. Mano ya al 101.9. Hoy sorteamos el Telefunken. Así que poné Telefunken al 101.7. Cuanto más mensajes envíes, más chances tenés. Telefunken al 101.7. Y atención. Hoy también es el último día para poner Sanela al 101.7. Tenés tiempo hasta las 23.59. Sanela y ganate la moto. Sanela al 101.7. ¿Pidamos un deseo? Al 2-400-8-2-3-5. Fui. Fui.